Hola a todos, en este tutorial aprenderás a detener la sincronización en OneDrive y posterior a esto a eliminar la copia de seguridad en tu correo electrónico, ya que solo nos brinda 5 GB de almacenamiento y con la sincronización activa se nos va a llenar nuestro correo asociado a la cuenta de Microsoft y esto afectará la salida y entrada de mensajes. Ahora sí, empecemos. Lo primero será ir a la barra de tareas y darle clic en la flechita que está apuntando hacia arriba, vamos a darle clic en el logo de OneDrive, una vez aquí vamos a darle clic en el engranaje de configuración, luego vamos a darle clic nuevamente en configuración, se nos abre esta ventana donde le vamos a dar clic en configuración nuevamente, vamos a desactivar esta casilla para evitar que se inicie automáticamente al iniciar sesión en Windows, luego vamos a desplazarnos a la pestaña de copia de seguridad, le damos clic, luego le vamos a dar clic aquí donde dice administrar copia de seguridad, se nos abre el administrador de copia de seguridad donde encontramos tres carpetas donde se están sincronizando nuestros archivos automáticamente, solamente basta con darle clic en la parte inferior donde dice detener copia de seguridad para evitar que se sigan sincronizando nuestros archivos, nuevamente aquí le damos en detener copia de seguridad, cerramos y hacemos el mismo proceso con las otras dos carpetas que se encuentran allí, luego nos va a salir un círculo con un chulito, esto quiere decir que la sincronización se ha cancelado o ya no se sincronizarán nuestros archivos automáticamente y así mismo evitamos que se llene nuestro correo electrónico, vamos a cerrar y luego le damos aquí en aceptar y listo, como podemos apreciar en la pantalla de mi ordenador o en el escritorio tenía algunos archivos, para volverlos a poner allí simple y llanamente vamos a donde están las aplicaciones y vamos a buscar donde dice OneDrive, lo vamos a abrir con doble clic o simple y llanamente vamos al acceso directo que está en nuestro escritorio y vamos a seleccionar todos los archivos y los movemos al escritorio, esto por si desean desinstalar lo que es la aplicación, ya que después va a ser tedioso encontrarlos ya que se encuentran guardados en el disco local C, una vez realizado este proceso si desean desinstalar la aplicación de OneDrive, simple y llanamente vamos donde están todos los programas o todas las aplicaciones nuevamente, vamos a buscar la aplicación de OneDrive, vamos a dar clic derecho y le damos en desinstalar, nos va a traer al panel de control donde se encuentran los programas y características, basta con darle clic derecho sobre la aplicación y le decimos desinstalar, una vez se haya desinstalado ya no aparecerá acá en la barra de tareas ni tampoco funcionará lo que sería el acceso directo ya que el programa se haya desinstalado correctamente, si anteriormente te mostraba errores como una X roja en cada carpeta por error a la sincronización ya que tu correo electrónico se ha llenado, pues simple y llanamente vamos a ingresar a nuestro navegador y vamos a abrir nuestro correo electrónico, basta con darle clic en la parte inferior izquierda porque aquí abajo nos notifica de que ya está lleno prácticamente le damos en estos puntos, vamos a seleccionar donde dice OneDrive nos traerá a nuestro almacenamiento personal y basta con ubicar la parte donde dice escritorio que es donde se generan las copias de seguridad o se realizan las copias de seguridad ocupando el 90% de nuestro almacenamiento de nuestro correo, basta con darle clic en los le damos en eliminar y nuestro correo quedará con el almacenamiento original evitando errores en la salida y entrada de mensajes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!